Hey como estan todos y bienvenidos a Noticias WTF, y en esta imagen que se ve es de la ruta de un avión, de un avión estadounidense, y esa noticia que le digo es verdaderamente trágica, vamos a ver que paso, pues una avioneta de allá de los estados unidos, no contesto las llamadas por radio, pues supuestamente la tripulacion estaba inconsciente, y ademas atraveso el espacio radio de Cuba, y antes que se estrellara en las costas de Jamaica, según las autoridades, la administracion federal de aviacion, dijo que la avioneta, que es una turbo élite Sokata TVM700, despego de la ciudad de Rocketer, Nueva York, y debia aterrizado antes de las 2 de la tarde, hora local, en la ciudad de Naples, Florida, pero se fue del equipo, y ademas estrelló a 14 millas de la costa de Jamaica, el ejército de la fuerza aérea de Norte America, ordeno a dos casas F-15, el avioneta, hasta que se adentro en el espacio radio del país callebeño, poco antes de las 2 de la tarde, en la hora local, los casas estadounidenses, busbieron últimamente por primera vez a un piloto inconsciente, y estaban congeladas las ventanas, que era una señal que la cabina había perdido presión y oxigeno en pleno vuelo, la fuerza aérea dijo, dijo que el piloto dejó de contestar a las llamadas por radio, a las 10 horas local, cuando volaron unos 7600 metros de altura, que es por debajo de los 8500 metros del plan de vuelo inicial, las autoridades del exterior aérea gringa, mantuvieron contacto con las autoridades de Cuba, durante el incidente, y el paso de la aeronave sobre el espacio radio cubano, los casas F-15 de Estados Unidos, escoltaron la aeronave hasta la línea de 12 millas costeras, que marca el espacio radio de este país socialista, y detectaron que un caza cubano siguió la ruta de la avioneta norteamericana una vez en su territorio, la avioneta, pertenecía al consejo consejero ejecutivo de la inmobiliaria de la ciudad de Rochester, que es identificado como Larry Blazer, según un diario local de la ciudad, lo más probable es que el avioneta se había acabado la gasolina antes que estrellaba, al mantener su rumbo con el dispositivo de piloto automático, después que el piloto y la tripulación estaban conscientes, la portavoz de la Junta del Departamento del Estado, que es Mary Hub, indicó que las autoridades estadounidenses contactaron con funcionarios de Cuba y las Bahamas, que es por tratarse de un asunto de seguridad, pero sin dar más detalles sobre las conversaciones o los interlocutores. Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente video, y ahí nos vemos.